...de pronto que en el transporte público hay perros de asistencia que no se prestan, se dan en comodato a una familia para que este perro pueda, permita a una persona con discapacidad, incluso a un niño, poder manejarse solo en la calle no tiene precio. Y la historia de vida respecto a esto nos la trae Janina Sibona. Hola, Janine. ¿Qué tal, Lore? Es como vos decís, hay historias de chicos que viajan en Sulte gracias a que están estos perros de asistencia, pero la historia que vamos a compartir ahora lo tiene Lolo como protagonista. Lolo tiene nueve años y cuando tenía un mes y medio tuvo meningitis, con lo cual quedaron secuelas y tiene rasgos autistas. Era muy difícil para la familia, hablamos cuando tenía la mamá, era muy difícil para ellos salir a la calle porque Lolo tiene fugas. Lolo, Lorenzo, se escapa, cruza la calle y era muy complicado para ellos desde ir al supermercado hasta estar un rato con amigos en una casa. Claro. Bueno, a partir de que Gustavo, el papá de Lolo, se enteró por las cosas de la vida, por una mujer que le dijo que su papá tenía un perro de asistencia, se contactaron con la Fundación Bocalón y por las características que tiene Lolo, por la edad, por el peso, le dijeron que podía tener a una perra de asistencia y bueno, llegó Melba a su vida y Daniela, la mamá, Melba, porque la vamos a ver negra, negra, una labradora hermosa. Como una gran galletita. Una gran galletita que está hace unos meses con Lolo y con su familia y además de trabajar cuando tiene el chaleco puesto, Melba está constantemente con Lolo, es su gran amiga, su gran compañera, lo cuida y lo quiere y es una mascota. Así que si te parece, compartimos la historia. A ver. Lolo tiene nueve años, al mes y medio de haber nacido Lolo tuvo meningitis, a raíz de esa meningitis a Lorenzo le quedó una secuela y una de esas secuelas tiene rasgos autistas. A medida que fue creciendo Lolo, las salidas al exterior con Lolo eran como cada vez más complicadas. Lolo tiene fugas que se le dicen que se te escapa, se te suelta de la mano y se escapa y hemos tenido varias situaciones peligrosas y que a nosotros nos provocaron mucha angustia. Los primeros años Lolo hizo terapia con una perra, que son perras de terapia, que se llama Gaita, que en la actualidad sigue haciendo terapia con ella. y luego de un tiempo, Bocalán, y dadas las características que tiene Lolo, que es un nene de nueve años, con un peso también determinado, nos comentaron que Lolo podía aplicar para tener un perro de asistencia. A partir de la llegada de Melba, Lolo pudo, estas fugas que él tenía, las pudimos controlar. ¿Por qué? Melba, cuando él trata de escaparse, Melba se ancla. Ancla, que quiere decir que se queda quieta, se queda parada, y Lolo, al querer correr, Melba, al quedarse quieta, la tira y se queda en el lugar. Y eso a nosotros nos facilita muchísimo la vida diaria, desde ir al supermercado, desde poder ir a un médico y que se quede tranquilo en una sala de espera, de ir a comer afuera. Es una familia que nunca tuvimos perros, entonces para nosotros era todo una movida nueva, un integrante nuevo, que había que cuidar y que había que, bueno, mimar, era como una, nos dio alegría. A nosotros, Melba, nos dio alegría. El poder salir a la calle sin tener miedo de que a Lolo le pase algo. Y eso es muchísimo. Te ayuda a tener una vida más normal, digamos. Te ayuda a tener una vida más normal, digamos.